Estequiometría masa a masa En este video veremos dos ejercicios donde aprenderemos a utilizar la estequiometría. Los ejercicios son los siguientes. Tenemos una ecuación y nos piden calcular la masa del hidrógeno si existen o si hay 3 gramos de aluminio. Que son los que tenemos aquí nuestros gramos de aluminio con respecto a nuestro hidrógeno. Entonces lo primero, paso número 1 es balancear la ecuación. Si ya está balanceada entonces podemos proseguir. En este caso no está balanceada entonces vamos a ver cómo la balanceamos. Para lo más rápido, si todavía no saben balancear les recomiendo ver los videos tutoriales que tenemos en lo que es nuestra lista de química balanceo de ecuaciones. Ahora, para poder balancearlas por método de tanteo necesitamos proponer ciertos números. Por ejemplo, siempre el oxígeno y el hidrógeno los dejamos al final. Entonces vamos a colocar el aluminio. Tenemos aquí de este lado aluminio y del otro lado tenemos también un aluminio. Entonces digamos que están balanceados tanto del lado izquierdo como del lado de la derecha. Luego vamos con nuestro elemento sodio. Tenemos aquí un sodio y del otro lado tenemos hasta 3 sodios. Entonces ahí está. Son 3 de este lado. Entonces para poder balancear los sodios, aquí necesitamos colocar un 3. Lo ponemos momentáneamente. Ahí está. Y ahora vamos a probar si automáticamente los demás elementos quedan balanceados. Vamos con los oxígenos. Tenemos que los oxígenos, del lado izquierdo tenemos 3 por 1, me daría 3 oxígenos. Y del lado derecho también tenemos 3 oxígenos. Ahora vamos con los hidrógenos. De este lado tenemos 2 hidrógenos, si nos damos cuenta. Entonces acá sería un 2. Y del lado, del lado que está de este lado, únicamente tenemos hidrógenos. Tenemos 3 por 1, me quedan 3. Entonces nos quedan así. Ahora, estos números son incompatibles. Tengo 2 de un lado y acá 3. Entonces lo único que me queda, pues es aumentar. De este lado pongo aquí 3. Un 3. Para poder hacer 3 por 2 son 6 hidrógenos. Y de tal manera que aquí también tendría yo que colocar otro número. El único número para que cuadren los hidrógenos sería el 6. Automáticamente cuadro primero los hidrógenos. Listo. Y ahora voy con los oxígenos 6 por 1. Aquí me quedan 6 oxígenos. Y de este lado nada más tengo 3. Para que quede balanceado, colocaría yo un 2 a todo este compuesto. 2 por 3 me darían los 6 oxígenos. Y entonces ahora cuadramos los restantes. Estamos yendo al revés y nos damos cuenta. Entonces vamos con los sodios. Tenemos 6 por 1 sodio. Me quedarían 6 sodios. Y aquí tengo 3 por 2 sodios. También tengo, pues prácticamente son 3 y aquí 2. Me quedan 6 sodios. No hay ningún problema. Ahora aluminios. ¿Cuántos tenemos? 2 por 1. Tendría yo aquí 2 aluminios. Ponlo en paréntesis. Y de este lado nada más tengo un aluminio. Entonces para balancearlo coloco un 2 aquí grande. Y listo. Tengo ahora sí nuestra ecuación balanceada. Este sería nuestro primer paso. Una vez que tenemos establecido el balanceo de la ecuación podemos proceder ahora sí con la estequiometría. Para este caso la estequiometría se va a llevar a cabo sobre los elementos. Aquí está el hidrógeno y el aluminio. Entonces el aluminio está de este lado. Y el hidrógeno estaría justo aquí. Entonces vamos a ver. Vamos a colocar lo siguiente. Necesitamos para hacer la ecuación. Ecuometría la masa, el peso molecular y el número de moles. El número de moles en química se traduce como N. Entonces ¿cuál es la masa del aluminio? Me dicen aquí que si hay 3 gramos de aluminio. Entonces conozco la masa del aluminio que son 3 gramos. Del lado de hidrógeno tengo que colocar lo mismo. Masa, peso molecular y número de moles. Ahora, el peso molecular necesitamos ir a la tabla periódica. El aluminio tiene un peso molecular. Y voy para este elemento aluminio. Si nos damos cuenta es de 27. Entonces nada más hay un solo aluminio aquí. Un solo átomo de aluminio sería 27 por 1. Me daría 27. Recordamos que el peso molecular se da en gramos sobre mol. Entonces sería 27 gramos por mol. Ahora, el número de moles. Y aquí hay que recordar nuestra fórmula. Para poder calcular el número de moles. Lo que hacemos es la masa dividida entre el peso molecular. Que son estos dos datos que tengo aquí. Entonces lo que hacemos es. Número de moles sería masa. Que son 3 gramos. Entre peso molecular. Que son 27 gramos sobre mol. Gramo con gramo se anula. Y este dato me quedaría de .11. Entonces, bueno. El resultado de esto me da .11. Voy a ponerle aquí el número de moles. .11. Y como el mol aparece abajo. Entonces, al hacer la simplificación de las unidades. El mol automáticamente va a aparecer en la parte de arriba. De esta manera. Y ya tenemos la parte del aluminio. Ahora vamos con la parte del hidrógeno. Tenemos que nosotros calcular. A nosotros nos piden calcular la masa del hidrógeno. Entonces, esto de aquí es nuestra incógnita. Vamos a avanzar con el peso molecular. El peso molecular del hidrógeno, pues es 1. Pero del lado de los reactivos tengo 2. Aquí un 2 en el hidrógeno. Entonces sería 2 por 1. Con esto obtengo el peso molecular. 2 por 1 me quedaría 2 gramos sobre mol. Y ahora me falta obtener el número de moles. No puedo obtener esta fórmula porque necesito la masa y no la tengo. Entonces, para poder hacerlo empleamos lo que es la estequiometría. La estequiometría no es otra cosa más que hacer proporciones o reglas de 3. Entonces, estamos nosotros con los elementos que es aluminio e hidrógeno. Estos números de afuera son los moles. Entonces, tengo 2 moles de aluminio. Me producen 3 moles de hidrógeno. Entonces, esto es para esta reacción específica. Ahora, abajo. ¿Cuántas moles de aluminio tengo? Tenemos 0.11 moles. ¿Cuántas de hidrógeno me va a nosotros producir? Como no lo tenemos, colocamos ahí la X, que es la incógnita. Y esto lo establecemos como una simple regla de 3. Recordamos que en la regla de 3, lo que está en diagonal a la incógnita, pasa dividiendo, que es el 2, y lo que está en la otra diagonal, que es el 3 y el punto 11, pasa multiplicándose en la parte de arriba. Ahí está. Entonces, hacemos 3 por punto 11, dividido entre 2, y me da punto 165. Entonces, esto de aquí sería punto 165 mol. Este dato lo sacamos gracias a la estequiometría. Entonces, ya que tenemos esto, ya podemos ahora sí deducir cuánto sería la masa del hidrógeno para esta reacción. Y lo hacemos, pues, de esta fórmula. Si despejo masa, el peso molecular que está dividiendo pasa multiplicando al número de moles. Así. Y listo. Lo único que tengo que hacer es multiplicar esto, que es número de moles, por el peso molecular que está justo arriba. Sería punto 165 por 2, me da aproximadamente punto 33 gramos. Y ahí está. Ya tengo lo que me pidieron, calcular la masa del hidrógeno con respecto a los 3 gramos de aluminio que tenemos ahí. Vamos ahora con el ejercicio 2, para estequiometría masa a masa. Calcular la masa del óxido férrico si existen 865 gramos de este compuesto de aquí. Vemos aquí que nuestra reacción no está balanceada, entonces vamos a proceder nuevamente a balancearla. Rápidamente empleado método del tanteo. Si todavía no saben balancear, les recomiendo ver los videos donde tenemos balanceo de ecuaciones en la lista de reproducción de química. Tenemos tanto balanceo algebraico, redox o tanteo. Entonces vamos a ver, cuando son ecuaciones, reacciones químicas básicas, podemos emplear el tanteo. Vamos a empezar con nuestro elemento hierro. Hierro, de este lado tengo 1, de este lado tengo 2. Entonces coloco un 2 aquí para tener 2 por 1, 2 hierros. Ahora vamos con el azufre, que es S. Tenemos de este lado 2 por 1, me dan 2. Y de este lado tenemos 1. Pero podemos colocar nosotros un 2 aquí para tener 2 por 1, 2. Listo, ya tengo los dos elementos. Me falta ahora balancear el oxígeno. De este lado tengo 2 oxígenos. Y de este lado tengo 2 por 2, me dan 4 oxígenos. Y acá tengo 3. Entonces tengo 3 más 2 por 2, me dan 4 oxígenos. Entonces acá ¿qué tengo? Tengo 7 oxígenos. No hay manera de que ponga yo un número aquí para que me den los 7 oxígenos. Entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues ubicamos por números pares. Por ejemplo, ¿qué pasa si coloco aquí un 2? ¿Qué pasa si coloco aquí un 2 más o menos? ¿Cómo afecta esto? Me daría 2 por 3, me da 6. Y de este lado 2 por 2, me da 4. Entonces llegaría yo a 10 oxígenos. Tendría yo así. Entonces ¿qué pondría yo acá? Pues pondría yo un 5. Ahí está. Para que fueran 5 por 2, me darían 10 oxígenos. Al cambiar esto, pues ya cambié distintos radicales. Por ejemplo, el hierro, que ahora tengo aquí, 2 por 2, me dan 4 hierros. Así. Y de este lado nada más tengo 2 hierros. Entonces haría yo 4 por 1 para balancear el hierro. Pero al poner este 4, el azufre quedó desbalanceado. 4 por 1, me queda aquí 4. 4 de azufre. Ahí está. Y entonces acá también tengo el azufre, que sería 2 por 1. Me daría 2. Me faltan todavía otros 2 de azufre. Si pongo un 4, balanceamos el azufre. Pero ahora nuevamente nuestro elemento oxígeno queda desbalanceado. ¿Cuánto sería? 4 por 2. Me queda 8. Y aquí me quedan 6. 6 y 8 me quedan 14. Pero el oxígeno, gracias a esto, esto es muy fácil de balancear. Porque esto podemos poner aquí un 7. Y tenemos ahora sí, 7 por 2, tendríamos el 14. Y listo. Ahora sí ya tendríamos perfectamente balanceados todos los elementos. Una vez que tenemos balanceados, como es tanteo, recuerden, es ir tanteando. Ir colocando números, de tal manera que la cuenta no la vayamos perdiendo. Entonces ya que tenemos esto, ahora sí. Procedemos nuevamente. Como en la parte pasada, tendríamos aquí nuestro primer compuesto, que de hecho es este. Entonces aquí voy a poner para este y para el de aquí, que es el óxido férrico. Entonces necesitamos la masa, el peso molecular y nuestro número de moles. Empezamos con la masa. La masa aquí, pues me la da el problema, son 865 gramos. Entonces vamos a colocarlo. Ahí está. Luego, el peso molecular. Para el peso molecular necesito forzosamente la tabla, que es el peso fórmula. Entonces, tengo aquí un compuesto que es hierro y el otro que es azufre. Entonces, ¿cuánto tiene de peso molecular el hierro? El hierro tiene 55.8 gramos. Ahora, esto se va a sumar al de la azufre. El de la azufre tenemos únicamente 32. El peso molecular, recuerden que se multiplica por los números que van abajo. Como no tiene, se indica que es 1. O sea, 1 por 55 y 1 por 32. Al hacer la suma, ¿cuánto nos queda? Nos queda 87.8. Y esto sería el peso molecular de este compuesto. 87.8 gramos mol. Recuerden, si todavía tenemos dificultad en cómo deducir el peso molecular, les recomiendo ver los videos anteriores de lo que es el peso molecular o peso fórmula, o la masa de un compuesto. Y finalmente, el número de moles. Pues esto lo podemos sacar gracias a nuestra fórmula básica. Número de moles, esto es igual a la masa dividida entre el peso molecular. En este caso, para mi compuesto. Entonces, lo que haríamos sería, este peso molecular, esta masa, 865, dividirla entre 87.8 gramos mol. Y el resultado nos queda 9.851. 9.85 moles. Ahí está. Esto es para el compuesto de aquí. Ahora vamos del otro lado, que es el óxido férrico. Y necesitamos colocar nuevamente la masa, nuestro peso molecular y nuestro número de moles. Entonces, la masa, en este caso, pues es lo que se nos pide calcular. Por lo tanto, es nuestra incógnita. Pero aquí tenemos el peso molecular, lo podemos deducir. Ya que para el hierro, pues tendríamos otra vez el 55.8 por 2, que está aquí. Voy a hacerlo, vamos a hacerlo aquí. De manera rápida. Sería, vamos a ver cómo nos quedaría. Sería, para el hierro, serían 2 por, que es este. Voy a ponerlo aquí. Para el hierro, serían 2 por, y nuestro peso molecular es de 55.8. Entonces, esto nos da 111.6. Y para el oxígeno, pues tenemos también aquí 3, entonces es un 3. Y el oxígeno vale 16. Entonces, esto me da 48. Y al hacer la suma, encontramos 159.6. 159.6. Ahí está. Y listo, tendría ahora sí el peso molecular de este compuesto. 49.6. Y recordamos que todo esto es, como es peso molecular, es gramos sobre mol. Luego, nuestro número de moles. Como no tenemos este dato, necesitamos irnos a la estequiometría. Nuestra regla de 3, vamos a este compuesto con este. ¿Cuántas moles con respecto? Tengo 4 moles con respecto a 2. Ahora, ¿cuántas moles tengo aquí? 9.85. ¿Cuántas le corresponderían para el que esté, el compuesto que está del lado derecho? Y, como es una regla de 3, otra vez, la operación que tenemos que hacer es, la diagonal en la X pasa dividiendo, la otra diagonal se multiplica en la parte de arriba. Entonces, son 9.85 por 2 entre 4. Y esto nos da 4 puntos. Y, una vez ya con esto, pues, podemos entonces de aquí fácilmente deducir la masa. Es solamente un producto que nos queda hacer. Que es esto de aquí por esto. ¿Cuánto nos quedaría? Ya sabemos que aquí es el espeje de esta fórmula. Entonces, el resultado me queda que es 786.03 gramos. Y ahí está. Ya obtenemos nuestra respuesta al problema que nos han pedido. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario. Síguenos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Accede a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen, bueno, en las pantallas finales, así como en las tarjetas y también en la descripción. No olvides suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales. Gracias.